Oras de amor Oras de amor Oras de amor Solito por la llanura Sin tu calor Tus besos y tu ternura Me prometiste Que nunca me olvidarías Que nuestro amor Y el tiempo lo borraría Pero una noche me dijiste muy feliz Que no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin temor Bastante toda ilusión Aquellas horas tan bellas Me dejaron hondas huellas Mi pobre corazón Me dejaste solito con las estrellas Me dejaste solito con las estrellas Me dejaste solito con las estrellas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.